Música Todo el tiempo pienso en ti Y ahora que tu lo sabes te alejas de mi Quisiera saber por qué, pero tú no estás aquí Y ahora yo no te veo, me pregunto en dónde estás Música Te voy a estar buscando, conocerte un poco más Saber todo sobre ti Para poder decir lo que yo siento por ti Desgraciada me brinda Y cada vez que te veo Tú huyes a mí Pero no te voy a estar buscando No ando a detrás de ti Yo no soy una de perdón Que se muere por ti Y cada vez que te veo, me pregunto en dónde estás Y cada vez que te veo, me pregunto en dónde estás Y cada vez que te veo, me pregunto en dónde estás Y cada vez que te veo, me pregunto en dónde estás Pero no te voy a estar buscando No aparezcas de ti Yo no soy un amenguevo Que se muere por ti Pero no te voy a estar Buscando No anda detrás de ti Yo no soy un amenguevo Que se muere por ti Que se muere por ti Yo no soy un amenguevo 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 Yo no soy un amenguevo